Senador Albrecht Senador Albrecht Naririto na po si Mayor Scumareno, Vice Anilacuna and Senador Albrecht 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 ¡Gracias! 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 May we request everyone to please stand for the prayer. Let us all put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. A heart of thankfulness, Heavenly Father. We pray and praise you for your amazing plan. Dear Lord, we stand before you in humble prayer before we start this turnover ceremony. We realize that without your blessings, we are not able to succeed with the plans we have. Today, we give thanks to God for this new public convenience facility. Thank you for continuously touching the hearts and inspiring those who have stepped up to support us. We give thanks for all the work that has been done by so many people in planning and building this wonderful new facility. We pray, O God of love, for your holy, sacred, and eternal blessing upon this new public convenience facility. All praise, honor, and glory to you, our God. Amen. Thank you guys, thank you, everyone. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video. y 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